Por Dios, ¿quién puede tocar de esa manera? ¿Quién más va a ser? Ven, te imagino a lo que viene. Seguro viene a hablar de su hijo. ¿Le digo que lo está? No, no, déjala pasar. Estaba esperando esta conversación. Supongo que vienes para hablar de tu hijo. Dile a Isabela que retire la denuncia. Lo siento, no puedo hacer eso. Pepe agredió a mi hija. Él no la agredió, solo le dio un beso. Un beso que ella no quería recibir. Para mí es una agresión. Francesca, sabes perfectamente lo que pasó entre ellos dos. Eso ocurrió hace más de 30 años, Nelly. Isabela se casó, tiene hijos. Pero de alguna manera siempre estuvo provocando a Pepe. Eso no es verdad. Sí lo es. ¿No recuerdas lo que pasó la otra noche? Tu hija le dijo a Pepe que iban a salir juntos. Él estaba muy emocionado esperando esa salida. ¿Y qué hizo? Se burló de él. Doña Nelly, pienso que Pepe confundió las cosas. Francesca, no acostumbro a hablar temas privados delante de la servidumbre. Dile a tu empleado que se retire. Peter, por favor, anda a tu cuarto. ¡Pero eso! Francesca, sabes perfectamente que Pepe no es una persona violenta. Nelly, yo puedo entender que un mocoso fuerza a una chica para robarle un beso. Pero un hombre de 40 años... No entiendes que fue ella quien lo provocó. Yo no lo veo de esa forma. Yo creo que Pepe tiene una obsesión con Isabela. Admito que cometió un error y no se va a volver a repetir. Te doy mi palabra. Lo siento, Nelly, pero no puedo hacer nada. Pepe cometió un error y tiene que pagar por sus actos. Bastante hicimos perdonando a Joel por lo de anoche. Se metió al cuarto de Fernanda como un delincuente. Podríamos haberlo denunciado sin ningún problema. ¿Y qué quieres? ¿Que te lo agradezca? ¿Ah? Cuando eres tú la única culpable. Sabes muy bien que Joel y tu nieta se amaban y tú te empeñaste en separarlos. Igual que hiciste con Isabela y Pepe hace muchos años. Nelly, ¿y cuándo vas a entender que dos personas de mundo diferentes jamás podrán estar juntas? Eso no lo decides tú, sino el de arriba. Y si estás jugando a ser Dios, te advierto que te irá muy mal. Yo no estoy jugando a nada. Solo estoy siendo realista. Qué tonta fui al creer que todavía quedaba algo de esa supuesta amistad. Pero no, tú solo me usaste para eliminar a Chantajista. Lo único que tú quieres, Francesca, es hundir a mi familia. Quieres vernos lejos de aquí. Pero ¿sabes qué? Jamás, jamás te voy a dar el gusto y no voy a descansar hasta ver a Pepe en libertad.